Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile sobre economía, empresas y descubrimientos. Algunas personas ya dicen, bueno, ciencia y tecnología es más amplio que eso, pero ese es un componente importante. Hoy concretamente de la sección de empresas. Y te voy a hablar de una empresa de la que quizá no hayas oído hablar nunca, pero es muy, muy probable que uses o consumas sus productos, algunos de ellos. Y además es una empresa que se ha convertido en líder mundial en un sector estratégico tanto para el desarrollo de internet como de inteligencias artificiales, como de lo que llaman el IOT, que es un acrónimo de el internet de las cosas, Internet on Things. Pues muy bien, esa es una empresa con una historia muy curiosa. En el año 1987, una empresa joven, realmente se puede decir que de antes de ayer. Y esa empresa la crearon conjuntamente tres organismos, el gobierno central de China, el gobierno regional de Taiwán y una empresa europea que te resultará muy conocida de Países Bajos. Philips, que aportó el 27 y medio por ciento del capital social inicial. Y la idea con la que se creó esa empresa era la de hacer el desarrollo de tecnologías que permitieran un mayor avance y alcance para tener internet como una herramienta útil de trabajo. Repito, en 1987 ya existía internet y estaba funcionando para organismos, pero no estaba disponible para las personas, para ti ni para mí, o para muy, muy, muy pocas personas. Bueno, pues esa empresa, si lo has adivinado ya muy bien, enhorabuena y si no te lo digo yo, es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, conocida por sus siglas TSMC. La persona a la que llamó el gobierno regional de Taiwán, ahora entraremos en eso que tiene un poco de polémica, para ponerse al frente de la empresa, es Maurice Chang. Y este hombre que tiene 93 años sigue vivo actualmente, es presidente de honor, ya no es presidente ejecutivo, dejó las tareas ejecutivas de la empresa en el año 2018, desde entonces la ha seguido yendo también muy bien, y se han convertido en una empresa muy peculiar, porque para un montón de empresas que no tienen o no quieren tener o no pueden tener fábricas que le supondría un coste gigantesco, lo que hacen es plantearle una de las piezas que se necesitan para montar ahí toda la circuitería con la que operan. Así que si usas un smartphone de Apple, eres cliente de Taiwán Semiconductor. O si usas un ordenador que tenga tarjetas gráficas de NVIDIA, también eres cliente de Taiwán Semiconductor. Indirectamente, no directamente. Entonces esta es la peculiaridad de esta empresa. A fecha de hoy, más del 80% del capital, es muy difícil precisarlo en según qué fecha, pero a 30 de septiembre, más del 85% de las acciones están en manos de pequeños inversores, grandes inversores y medianos inversores, muchos fondos de inversión de todo el planeta, y el capital social, digamos, que está muy disperso. No hay ningún organismo que tenga un control grande, porque se pueden juntar unos cuantos de los pequeños y suman ya más del 15%, que lo tienen algunos organismos gubernamentales y otros mixtos, semiprivados. Pero, insisto, eso es el 15% o menos. La inmensa mayoría está repartido así. La evolución de la empresa en los últimos cinco años, esta vez no te voy a poner tabla para variar un poquito, pero te lo voy a narrar. Una empresa que en millones de dólares estadounidenses, que sirve para comparar un poco como moneda universal, pasturaba por algo más de 34.000 millones de dólares, en los últimos 12 meses, que van de septiembre a septiembre del 24, lo último disponible son 86.000, ha multiplicado por más de dos veces y media. Y en cuanto a empleados, partiendo de una base de 46.000, un poquito más, pues ahora estamos por encima de los 76.000 y probablemente al finalizar el año supere los 80.000 empleados. Luego ya es una empresa grande, muy grande, y da servicio solo, de forma directa a otras empresas. Ahora, ¿qué es lo que vende? Porque de esto te voy a hacer un vídeo con más detalle, porque hay siempre mucha confusión entre qué es un circuito integrado, qué es un chip, qué es un semiconductor. Bueno, son diferentes cosas y diferentes partes. Lo necesario a saber hoy qué es lo que hace Taiwan Semiconductor es específicamente tanto fabricar como ensamblar los circuitos integrados. ¿Y qué es un circuito integrado? Un conjunto de piezas de microelectrónica que van en un soporte. En un soporte, como una pequeña tabla, oblea de hecho se llama, y ahí encima hay un montón de cosas. Ánodos, transistores, resistencias, diodos, cátodos, en fin, un montón de cosas según de qué pieza electrónica se hable. ¿Qué productos llevan esto? Todos los ordenadores fijos y portátiles, de sobremesa y portátiles, todos los smartphones, los smartwatch, los relojes inteligentes, los coches eléctricos, también muchos coches de combustión llevan componentes eléctricos, lavadoras inteligentes, por ejemplo, que cada vez están teniendo más éxito, que van específicamente a las manchas. Llevan este tipo de circuitería y por eso algunos lo llaman chip, pero en realidad es el soporte, esa oblea la que diseña, tanto con el hardware como con el software, y lo llaman fundición de semiconductores porque literalmente eso es lo que hacen, los funden para que queden ensamblados en esa placa y no se muevan piezas muy, muy pequeñas. A título de curiosidad te diré que la evolución de Taiwan Semiconductor, voy a omitir un poco las partes, o sea, todo el detalle, pero empezaron con tecnología de micrones, un micrón son mil veces menos que un milímetro. Divides un milímetro en mil partes y tienes un micrón, pues empezaron con tres micrones. Han seguido evolucionando, 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 y actualmente están ya produciendo de tres nanómetros. ¿Y cuál es la correspondencia entre micrón y nanómetro? Pues que un nanómetro son mil veces menos que un micrón. O lo que es lo mismo, un millón de veces menos que un milímetro. Un milímetro, que lo podemos ver en un metro o en una regla, quien todavía usa reglas, es una franja, un espacio realmente muy pequeño. Bueno, pues ahora divide ese milímetro en un millón de partes iguales. Bueno, no intentes imaginarlo porque es imposible. Literalmente, la imaginación humana no puede hacerse una fotografía de una millonésima parte de un milímetro. Para fabricar esas piezas no lo puede hacer el ser humano porque no darían los dedos, por pequeños que fueran, para hacer eso. Por lo tanto, lo hacen también máquinas que sí tienen la capacidad y que las han diseñado, inventado y puesto en funcionamiento de inteligencias humanas. Ahora, con ayuda de inteligencias artificiales. Una vez más, con tecnologías antiguas y recientes. Bueno, pues tres nanómetros es lo que ya están produciendo en serie. Dos nanómetros es lo que esperan empezar a producir en 2025. Y de momento piensan que la siguiente generación, donde ya la están optimizando bastante con unas cuantas inteligencias artificiales, será de 1,4 nanómetro. A partir de ahí, pues la pregunta casi sale sola. Llegarán al nanómetro. Bueno, ¿y qué ventaja tiene el conseguir hacer tantas piezas, o sea, piezas tan pequeñas? En la misma superficie, en la misma oblea del mismo tamaño, caben muchísimas más piezas. Y eso hace que ese conjunto de pieza o semiconductor pueda tener más funcionalidades, funcione más deprisa. También se intenta que consuma menos batería. Esto no se logra siempre ni muchísimo menos. Y significa que en la misma cantidad de espacio, sin que aumente el peso, puedes realizar muchas más tareas, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema de Taiwán Semiconductor? Que está en una isla que es Taiwán, que pertenece a China, tiene un nivel de autonomía grande. Hay una corriente importante que quiere que se independicen del todo de China y está el gobierno de la República Popular China, que quiere que pase a ser una región más, en vez de tener privilegios de autonomía que no tienen las regiones continentales. China tiene un montón de islas que pertenecen a su territorio y más de 100, bastantes más de 100, y una de ellas, la más grande, es Taiwán. Entonces, bueno, eso genera un riesgo geopolítico y una tensión. TSMC está construyendo fábricas en varios sitios, aparte de las 14 que ya tiene operativas en Taiwán, está construyendo fábricas en Arizona, tres, bueno, una de hecho la han terminado y está a puntito de entrar en producción en serie, otras dos más también en Arizona, otra en Japón, de la mano de Sony como socio, otra en Alemania, con varias empresas locales como socios, y la idea es diversificar un poquito. Y después, como ya te he comentado, pues entre sus clientes principales está Apple, está NVIDIA y más empresas que también están relacionadas con productos directos para optimizar el funcionamiento de electrodomésticos, como AMD o Advanced Micro Devices, Qualcomm, Mediatek, Broadcom, unas cuantas más, que las llaman Fables, es un acrónimo inventado, menos fábricas, porque todas esas otras empresas no tienen fábricas para sus propios productos, sino que las delegan a Taiwán Semiconductor. Y él, con el diseño que le da al cliente, lo que hace es preparar las obleas, para las que a su vez necesita unas máquinas especiales de fundición de rayos ultravioleta, que hace otra empresa, también europea, también de Países Bajos, de la que te hablaré en otro vídeo. Si te interesan estos vídeos sobre empresas disruptivas, te dejo otro vídeo aquí, estás viéndolo, sobre NVIDIA, si no lo has visto todavía, muy relacionada con Taiwán Semiconductor Manufacturing. Que te vaya muy bien, chao. Gracias.